¡Hola! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de JD Sports, video de noticias, vuelve esta sección al canal y es que hay de qué hablar, sí, hay bastante de qué hablar relacionado básicamente a los jugadores de Melgar, a los principales jugadores de Melgar, al plantel, también vamos a hablar un poco de la reserva y todo este tema que tiene que ver con la nacionalización de algunos jugadores de Fútbol Club Melgar, así que arrancamos la semana con información cortito y al pie, rapidísimo para no hacerlo largo, si te gusta el contenido por supuesto puedes dejar tu like, puedes compartir en la caja de comentarios tus sensaciones, suscríbete para que sigamos creciendo y por supuesto activa la campanita para que no te pierdas en ningún momento para que te avise cada vez que yo subo un video relacionado a Fútbol Club Melgar. Toda la información que vamos a repasar desde este momento llega gracias a Zoom Sports, por supuesto quiero darle las gracias a la fuente principal, voy a dejar el link en la parte de abajo en la descripción para que ustedes puedan ir a la información de origen si es que tienen ganas de leer, de informarse un poco más. Así que empecemos al toque y con esto arrancamos. Tiene que ver con el Chapu Bordacar, si el Chapu Bordacar en información del portal Zoom Sports aprobó el examen de nacionalización, si el Chapu Bordacar está en proceso para no ocupar puesto de extranjero en la temporada 2024. El Chapu ya dio el examen, el Chapu ya está en las últimas fases, al regreso de sus vacaciones continuará con el trámite. El Chapu tiene contrato hasta diciembre de 2024, es decir que tiene contrato por todo el próximo año. El Chapu llegó en el 2021. De esta forma así el Chapu Bordacar dejaría de ocupar plaza de extranjero. Primera noticia, ahora ustedes dirán ¿y cómo es que se nacionalizan los jugadores? Y es un tema que creo que es importante que lo conozcamos y es importante que lo compartamos. Hay dos formas de nacionalizarse en el Perú. Una tiene que ver por contraer matrimonio y otra tiene que ver por naturalización. Los jugadores de fútbol profesionales optan por la segunda opción que es la de la naturalización. Estas son las condiciones. Debes poseer un carnet de extranjería, debes recibir legalmente en el territorio nacional por lo menos dos años consecutivos a la presentación del expediente. Debes aprobar el examen de evaluación y mantener condiciones y requisitos necesarios durante el trámite. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, ustedes ya los tienen en pantalla, pueden leerlos. Uno muy importante que sí lo voy a leer es Tener un documento que acredite solvencia económica mínima de 10 UIT o de 49.500 soles de renta bruta anual que te permita vivir independientemente sin afectar el orden público, orden interno y seguridad nacional. Esto básicamente lo comparto para que sepan cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo, cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos, por qué ahora, por qué no antes. Y bueno, como ya lo leyeron, dos años. El Chapo Bordacar llegó en el año 2021, ¿sí? Es decir, este año, el año 2023 cumplió los dos años. Es por eso que se inició el proceso del trámite para que en el 2024 pueda ser jugador con nacionalidad peruana y por ende no ocupar, no, que no ocupe, no plaza de extranjero y pueda darle a Melgar la opción de traer un extranjero más al equipo para el próximo año. Mismo caso con Horacio Orzán, pasamos al segundo jugador. Horacio Orzán también está en el trámite, está haciendo el trámite de la nacionalización. A diferencia del Chapo Bordacar, Orzán está a la espera y está listo para rendir el examen, ¿sí? Bordacar aprobó con 14, como lo leyeron en la noticia anterior. Bueno, Horacio Orzán está esperando, va a dar su examen y probablemente después, al igual que el Chapo, se vaya de vacaciones y regrese para finalizar con el trámite para que en el 2024 pueda ser jugador ya con nacionalidad peruana y liberar un cupo. Orzán llegó también en el año 2021, los dos llegaron en el mismo año. Orzán tiene contrato hasta diciembre del 2024, así que está en proceso, está bien encaminado. Ojalá no sea como el año pasado, recuerden que lo de Bernardo se accidentó un poco, no pudo estar presente en las primeras fechas de la apertura de este año. Pero, por lo visto, está encaminado todo muy bien, está todo por buen puerto y es una muy buena noticia en realidad, es una muy muy buena noticia. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque quiero compartirles este tuit, quedándonos en el tema de la nacionalización y de los cupos de extranjero. Esta es la información de Gustavo Peralta, periodista, y compartía esto. Seis extranjeros en campo para el 2024. Se está pensando para que en la temporada del año que viene ya no sean cinco cupos de los extranjeros en los clubes, sino sean seis. ¿Y a qué nos deja esto? Sí, es muy fácil la información, es aumentar un cupo más. Ya no serían cinco, ahora serían seis en campo. Ahora se puede jugar con cinco extranjeros en campo. Melgar hizo uso en la apertura de los cinco cupos. En el clausura no. En el clausura, bueno, de la mitad para adelante, en el 2023, Melgar solamente utilizó cuatro cupos. Y esto es lo que vamos a revisar ahora. En el 2023, Melgar tenía cinco cupos. Hablo de la mitad o de la actualidad de Melgar, de la actualidad estricta de Melgar. Cinco cupos, cuatro cubiertos y solamente un cupo libre. Lo ocupaban, por supuesto, Orsan, Bordacar, Tomás Martínez y Leo Galeano. ¿Qué pasa en el 2024 si finalmente se termina dando esto de permitir seis extranjeros en lugar de solamente cinco? En el 2024 tendríamos seis cupos, dos estarían cubiertos y cuatro estarían libres. ¿Por qué? Porque, como lo venimos contando, Bordacar, tanto Bordacar como Horacio Orsan están en su trámite de nacionalizarse y tener la nacionalidad peruana. En ese caso, solamente los que estarían ocupando una plaza de extranjeros serían Tomás Martínez y Leo Galeano. Imagínense, cuatro cupos. Si se termina dando, por supuesto, la nacionalidad del Chapo Bordacar y de Orsan, creo yo, que ya para el próximo año va a estar lista. Imagínense si se termina dando esto de los seis extranjeros. Tendríamos cuatro cupos libres para el próximo año. Cuatro extranjeros podrían llegar a Melgar, hipotéticamente hablando. Por supuesto, esto todavía no está confirmado. Pero, ¿se imaginan lo que sería cuatro extranjeros? Ya tendríamos que empezar a hacer videos y empezar a armar y empezar a hacer el análisis en qué puestos habría que traer. Mucha gente dirá el arquero, el central por izquierda, un mediocampista más, un volante más, un delantero más. Bueno, hay infinidad de opciones, pero ¿se imaginan cuatro delanteros? Perdón, cuatro extranjeros más sería una barbaridad. Una barbaridad, pero creo que es algo positivo dentro de todo para los clubes porque le da, siempre y cuando los extranjeros que vengan sean de jerarquía o, bueno, tengan nivel, ¿no? Va a potenciar la liga. Es cierto que, por otro lado, le quitas espacio a los jóvenes. Es algo que se debe balancear, en mi opinión. Seguimos con la información. Tomás Martínez. Tomás Martínez, en los últimos días empezó a surgir un rumor que probablemente Tomás Martínez estaría viendo opciones afuera o que habría llegado a algún tipo de oferta o que quizás no seguiría en Melgar. Automáticamente, desde Zoom Sports, aseguran que no hay ningún tipo de interés desde la MLS, no hay nada. Se le consultó a Tomás Martínez que él no sabe nada, absolutamente nada de eso y que él tiene contrato con Melgar por todo el 2024. Según el portal Zoom Sports, no hay absolutamente nada con Tomás Martínez. Tomás Martínez está pensando en Melgar. Tomás Martínez tiene contrato todo el próximo año. El 10 de Melgar recién ha cumplido su primer año, su primera temporada con Fútbol Club Melgar. Es un jugador que creo ha gustado mucho, que creo futbolísticamente ha rendido. Ha sido un muy buen fichaje, uno de los mejores fichajes de Melgar en los últimos años. Si me permiten a mí, a mí me parecería raro, ¿sí? A mí me parecería raro que Tomás Martínez no continúe el próximo año. Tiene contrato confirmado, tiene contrato confirmado todo el 2024. Ahora, si llega un equipo, pone dinero por Tomás Martínez y es un buen monto, la cosa cambia. La cosa cambia. Por ahora, por ahora, desde Zoom Sports confirman que no hay ningún interés de la MLS, bueno, quizá de otra liga tampoco. Y que Tomás Martínez tiene la cabeza en Fútbol Club Melgar. Pero eso, quizá por ahora, por ahora. Hablamos ya del Chapo Bordacar, hablamos de Horacio Orsán, hablamos de Tomás Martínez. Ahora pasemos a la siguiente información. Tiene que ver con un tuit del señor Daniel Arenas, por supuesto, una fuente que siempre utilizamos en este canal. El tuit dice lo siguiente. Carlos Cácedas se quedará en Melgar. Alec de Nemosthier, en mi opinión, está con las maletas listas. Ningún jugador proveniente de la liga boliviana interesa en el dominó. No, empecemos en orden. Carlos Cáceda. Daniel Arenas confirma prácticamente que Carlos Cáceda va a continuar en Melgar. Sí, confirma prácticamente que Carlos Cáceda está con la mente y con contrato vigente. Muy similar a la que mencioné con Tomás Martínez. A mí me parecería raro que los jugadores de Melgar que tienen contrato vigente con el club se vayan del mismo. Sí, a mí me parecería muy raro. Pero yo creo que tendría que ver con un tema de que el jugador no está contento con su situación, con que llegue una buena oferta del extranjero. Y que, bueno, el club finalmente acepte una transferencia, ingreso de dinero para el club. O, como les vengo diciendo al comienzo, que ver, negociar con el jugador por si algún jugador no está contento con su situación actual. O quiere irse del club directamente. Porque cuando un jugador sí quiere ir, gente, se va. Se va, ¿sí? Cuando un jugador realmente no quiere estar en el lugar, se va. Por más contrato vigente que tenga, se negocia, se arregla y el jugador sale. A esto iba con el señor Alec de Nemostier. Pero, ojo, Daniel Arenas dice bien claro. En mi opinión. Me parece que esto no tiene que ver con información. Pero, bueno, no creo que lo diga por gusto. Y ya lo venía mencionando desde hace bastante tiempo el tema de Alec de Nemostier. A ningún jugador le gusta, o le gustaría estar en la posición en la que se encuentra Alec. Sin jugar, sin tener la confianza del entrenador. Relegado a una tercera opción casi en el equipo. No es ni siquiera el suplente del titular, es suplente del suplente. Y entonces, claro, es una situación bastante incómoda para un jugador que quiere tener continuidad. Que quiere jugar, básicamente. Tan simple como eso. Quiere jugar. Yo no creo que haya sido justo lo que han hecho con Alec de Nemostier en el clausura. Pero, bueno. Bueno, vamos a ver cómo se da. Para todo esto, Alec de Nemostier tiene contrato vigente con Melgar. Sí. Alec de Nemostier no está contento. Pero, bueno, sabe que tiene contrato. Y que puede continuar. Y puede volver a ganarse el puesto a base de fútbol, a base de rendimiento. Perfecto. Porque tiene contrato hasta 2025. Pero si el caso es el otro. Donde realmente sabe que ya perdió todo tipo de posibilidad con Mariano Soso. Que sabe que ha quedado relegado. Sabe que está en una posición muy incómoda. Y que no le conviene estar en esa situación de buscar la titularidad. Sabe que ya lo perdió todo, prácticamente. Con Mariano Soso. Que le queda que salir. Y como digo. Se negociará su salida. Pero esto es todo potencial. Esta es la poca información que aún tenemos sobre Nemostier. Sería interesante poder hablarlo con él en algún momento. Por supuesto que la gran mayoría de jugadores de Melgar están de vacaciones. Pero, bueno. Ese es el tema con Cáceda. Bueno. Daniel Arenas confirma que se va a quedar todo el 2024. Y que, bueno. El Alec de Nemostier estaría armando maletas. Sí. Todo en potencial. Nada confirmado, gente. Nada, nada confirmado. La reserva jugó el día de hoy. Día de hoy, lunes 6 de noviembre. Y perdió 4 a 1 en Campomar. Frente a Universitario de Deportes. Por las semifinales del torneo de reservas. Partido de ida, sí. Fue el partido de ida. Lo vio el partido. No jugó bien el equipo. Fue uno de los peores, diría yo. Uno de los peores partidos que jugó la reserva. Le metieron un gol a los dos minutos. Luego le metieron otro gol antes de los diez minutos. El tercer gol llegó a la media hora. Ya en media hora el equipo perdía 3 a 0. Un equipo bastante ancho. Un equipo bastante largo. En donde los centrales estaban mano a mano. En donde el medio campo no cortaba. En donde se lo vio muy inconexo. Tanto a la línea del medio con la línea de adelante. Muy complicado. Bastante sencillo el partido para la U en realidad. Muy fácil. La U lo ganó muy fácil. El primer gol llegó de pelota parada. A los dos minutos. Antes de los dos minutos. El segundo gol también mano a mano. En velocidad siempre le ganaban. Los dos delanteros de la U jugaron muy bien. Jugaron muy bien. Y complicaron mucho a toda la defensa en general de Melgar. Pero bueno. Llegó el descuento de Mariano Barreda. Que creo Mariano el mejor jugador de Melgar el día de hoy. Sí. El mejor. Creo que si Melgar podía la reserva de Melgar podía tener algún tipo de situación. Alguna chance de gol. O crearle peligro a la U. La pelota tenía que pasar por Mariano Barreda. Y también por Aguinaga. Que finalmente un pase de él. Para un muy buen control de Mariano. Y para una definición excelente. Un fuerte bombazo arriba. Imposible para el arquero. Le daba el 3 a 1 a Melgar. Le daba el 3 a 1. Y se iba al descanso. Lamentablemente no fue suficiente. Les terminan convirtiendo el cuarto. El partido prácticamente muere ahí. Melgar intentó al final. Pero 4 a 1. Una diferencia de 3 goles. Se juega. El siguiente domingo. En la 1 a la 1 de la tarde gente. Si el partido de vuelta. Un 4 a 1. Tiene que dar. Justamente. Tiene que dar la vuelta. El equipo de reservas. Pero no. No jugó bien. No fue una buena imagen. El rival lo ganó bastante fácil. Bastante sencillo. El partido para la U. En donde yo vi un mejor equipo. En realidad. Yo vi un mejor equipo en la U. Que de Melgar. Por lo menos en estos 90 minutos. Pero. No hay imposibles en el fútbol. Si. No hay imposibles. La reserva perdió hoy. Pero tiene el partido de vuelta. El domingo a la 1. Así que gente. Si tienen ganas de ir. Si tienen ganas de acompañar a los chicos. Si tienen ganas de. Por supuesto. Vamos al estadio. A alentar. Y a intentar dar la vuelta. Y llegar a la final del torneo. Domingo. 1 de la tarde. Pero bueno. Hoy el resultado. Negativo. Para la reserva de Melgar. Así que nada gente. Por ahora esas son las noticias. Por ahora esas son las noticias de Melgar. Salieron. Tema para hablar. Tema para discutir. Pero. Encaminado a lo de Borracar. Encaminado a lo de Orsan. Para su nacionalización. Si se termina dándolo. De los seis cupos. Para el próximo año. Imagínense. Tendríamos cuatro. Plazas libres. De extranjero. Para poder incorporar. Ya habría que ver. Si la dirigencia. Opta por hacerlo. O no. O no. Recuerden que. No hemos recibido dinero. Por parte de la televisación. Por parte de los derechos de TV. Melgar está. Creo yo. Ajustado. O económicamente. O bueno. Por lo menos. No está. O no cuenta con ese dinero. Así que. Yo tampoco esperaría. Grandes contrataciones. Sí. Grandes contrataciones. Gracias gente. Gracias por estar del otro lado. Gracias por ver el video. Deja tu like. Por supuesto. En la caja de comentarios. Te voy a leer. Suscríbete. Activa la campana. Y nos vemos. En la próxima. Gracias. 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 Chau.